Duda sobre el lugar de nacimiento de Nicolás Maduro. El ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés, informó que en su poder tienen pruebas que demostrarían que Maduro no nació en Venezuela, sino en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El debate sobre el lugar de origen del heredero del chavismo surge tras repetidas denuncias de sectores de la oposición que aseguran que en el barrio de Caracas, donde Maduro dice haber nacido, no se encuentra registro alguno de su nacimiento. Según Cochés, esta se trataría de una mentira más de Maduro para mantenerse en el poder pese a su supuesta ilegitimidad. Parlamentarios de oposición aseverán que si se comprueba que el oficialista no cumple con las exigencias constitucionales para ser presidente, debe ser destituido del cargo y anuladas todas las decisiones que haya tomado mientras lo ocupa. Y saludamos en Ciudad de Panamá. Establecemos contacto directo con Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos OEA. Ex embajador, muy buenas tardes. Bienvenido a NTN24. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eva. Muchas gracias por esta oportunidad. Ustedes saben que he estado tras el tema de la búsqueda de la verdadera nacionalidad de Nicolás Maduro hace tiempo. Desde hace más de dos semanas disponíamos de esta copia del registro civil de nacimiento de Colombia. Lastimosamente no la hemos podido autenticar. Por eso es que la anunciamos con todos los pelos y señales que tenemos para que sean las autoridades colombianas las que ahora tengan la información que la corroboren. Hace dos semanas la periodista venezolana Patricia Pobledo dijo que entre los acuerdos del presidente Santos con el presidente Maduro en la cumbre de Puerte Ayacucho, era que Santos no iba a facilitar la información sobre el nacimiento de Maduro, la cual toda la inteligencia militar colombiana dispone de este certificado. El certificado de la registraduría de Cúcuta, cuyo documento tenemos y que se lo mostramos a la teleaudiencia, dice que la registraduría de Cúcuta, Colombia, norte de Santander, Cúcuta, nació Nicolás Alejandro. O sea, tiene un segundo nombre. Él en Venezuela, cuando tenía 11 años, se registró como Nicolás Maduro. Él se llama Nicolás Alejandro Maduro y nació el 20 de noviembre de 1961, no el 23 de noviembre de 1962, como él argumentaba. Tiene tipo sanguíneo grupo A positivo y el tipo de documento antecedente de declaración de testigo fue obtenido a través de un acta religiosa y certificación de competencia y el número de certificado de nacido vivo es el L011-F412-N471. Su madre, María Teresa de Jesús Moro, su padre, Nicolás Maduro García. Y como testigo de este registro es el señor José Luis Vera Castro. Y esto debió ser firmado por el registrador en Cúcuta de nombre Alirio Villamizar. Ahora, embajador, con este registro que usted tiene en sus manos, nos explicaba que el procedimiento que le falta es la autenticación de la notaría, es decir, este registro se obtiene de la notaría en Cúcuta, de la notaría exactamente donde está registrado o estaría registrado Nicolás Maduro como partida de nacimiento. No, este documento se obtiene del registro de nacimiento en la registraduría de Cúcuta, al norte de Santander. Lo único que le falta a este documento auténtico que hemos comprobado en todas sus partes, que pertenece a los documentos que emite esta Dirección Nacional de Registro Civil con el número 2.317.759, corresponde a la información que hemos leído. Sin embargo, desde hace dos semanas que disponíamos de este documento y no nos ha sido posible autenticarlo. Por eso, o sea, que lo firme y lo selle el registrador en Cúcuta, de donde ha sido producido por la máquina propia de este tipo de documentos, que hacen los documentos automáticos. Por eso es que ahora las autoridades colombianas tendrán ya la responsabilidad de decir que este es un documento auténtico. ¿Por qué hacerlo primero público y no mandárselo primero al Gobierno de Colombia precisamente para legitimarlo y, como decía usted, certificarlo al 100% y sin ningún tipo de reserva? Lo hemos estado tratando de hacer infructuosamente. Repito, como según Patricia Poleo y según muchas personas, las autoridades colombianas se han resistido a enseñar este documento, a certificarlo por razones geopolíticas entre Venezuela y Colombia. Ahora nosotros, con este documento en mano que confirma todos los graves indicios que ya había sobre este tema, ya le corresponderá a las autoridades colombianas, a quien también han acudido diputados y personalidades venezolanas para que definitivamente certifique si esto es así. De ser así, el señor Maduro no solamente debe ser separado de su cargo, sino debe ser encarcelado porque él está usurpando un cargo que le hubiese correspondido únicamente si fuese nacido en Venezuela. Así que yo creo que ahora la pelota está del lado de Colombia. Hemos cumplido con esta investigación, no hemos podido seguir más porque realmente no hemos encontrado mayor cooperación de parte de las autoridades colombianas. Ex embajador, ¿qué canales han utilizado ustedes dentro de su equipo que nos está comentando para obtener este documento? ¿Qué canales ha utilizado con el gobierno colombiano para ayudar, para exigir, para que se haga claridad en cuanto a la legalidad de ese documento? ¿Usted ha enviado cartas? ¿A quiénes le han enviado cartas? ¿Ha intentado establecer contacto quizás con el propio presidente Juan Manuel Santos o con la presidencia de la República? No, no lo hemos hecho. Hemos personas vinculadas con el tema que han cooperado con nosotros, han viajado a Cúcuta y bueno, ya lograron este documento. Lo único que el documento definitivamente no ha sido firmado por la persona que le acabo de decir de nombre Alirio Villamizar. Sin embargo, aquí tenemos el documento, expertos en el tema, conocedores, han dicho que este documento es auténtico en la forma del documento. O sea, nadie va a falsificar una certificación del registro civil de Panamá, ni de Venezuela, ni de Colombia, que ya viene escrito a través de un mecanismo preimpreso. Señor Cochef, sin querer desmeritar su investigación y con todo el respeto le vuelvo a insistir porque lo que está diciendo ahora es que en realidad no se han puesto en contacto con ninguna autoridad en Colombia y hace unos minutos nos estaba diciendo que nadie en Colombia está aceptando los papeles precisamente porque se llegó en Ayacucho a un acuerdo entre el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela, pues por razones geopolíticas para no meterse en ese tema. ¿Han hablado, han tratado de hablar con alguna autoridad en Colombia? ¿Con quién en concreto y quién le está poniendo trabas? No hemos hablado con ninguna autoridad en Colombia. Hemos hablado con la registraduría de Cúcuta en el norte de Santander. Definitivamente la información que acabas de mencionar no la dije yo. Yo me he hecho eco de ella porque me parece una información producto de las investigaciones que ella como periodista, me refiero a Patricia Pueblo, ha hecho. Y creo que es una persona sumamente responsable en las investigaciones que hace. Bueno, le agradecemos a Guillermo Coches, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, por estar con nosotros y por compartir esta denuncia con toda nuestra teleaudiencia de NTN24. Ex embajador, muy buenas tardes para usted en Ciudad de Panamá. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Hasta luego.